Las esposas, vestidas con unos radiantes vestidos del mismo color, no precisamente el clásico beige o gris de las mujeres de los políticos, sino un imponente fucsia. ¿Habrán ido a la misma tienda? ¿Las habrá asesorado el mismo diseñador? ¿Fue casualidad o intención? Ambas llevaron modelos diferentes, pero algunas aseguran que quizás la coincidencia estuvo marcada por demostrarle a las mujeres un importante grupo electoral su solidaridad con el Día del Cáncer de Seno. Quizás tengamos claro quién ganó el debate en cuestión política, pero en asuntos de estilo, ¿quién se lleva la victoria? ¿La rubia wannabe primera dama o la morena que no quiere perder la comodidad de su cuarto presidencial? José González, Soy TV.